El principal problema con el que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas es la falta de estructura organizacional o bien las deficiencias en la misma. Es por eso que en FiscoSAC desarrollamos un curso de capacitación denominado Aprendiendo a Administrar Adecuadamente Mi Negocio, dirigido especialmente a las pymes. Su objetivo es minimizar, corregir o erradicar los errores que se presentan al crear y poner en marcha las pequeñas y medianas empresas, e incluso durante el desarrollo de sus actividades. Por lo que, una vez concluida la capacitación, el empresario tendrá conocimientos que le permitan planear, organizar, iniciar y operar de forma eficiente su empresa, optimizando así los recursos con los que cuenta. El contenido de este curso de capacitación se divide en seis módulos, los cuales se enfocan a las dos áreas fundamentales de toda empresa, es decir, el área administrativa y el área operativa. La primera parte del curso está compuesta por tres módulos, los cuales abarcan temas principalmente del área administrativa y se divide de la siguiente manera. El módulo 1, que muestra aspectos de organización y dirección general, con temas tales como planeación, control, objetivos, liderazgo, organigrama y toma de decisiones. El módulo 2, que permitirá conocer y entender de manera clara todo lo relacionado con el manejo y dirección de recursos humanos, cuenta con temas como gestión de talento, elección de personal, el clima laboral, la capacitación, entre otros. El módulo 3, que enseña sobre aspectos relacionados con las finanzas, la contabilidad y el derecho, con temas de máxima importancia para todas las empresas, entre los que se encuentran los inventarios, el costo de ventas, el crédito, la facturación, los estados financieros, los impuestos, la seguridad social y el contrato laboral. El módulo 3.